Este sábado llega a las tablas del Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández una obra de teatro que está cosechando numerosos éxitos, el nombre de Gloria López Producciones. La pregunta de si unos padres pueden poner a su hijo el nombre que quieran es el detonante de una comedia que nos habla de las relaciones humanas. El nombre es una comedia directa, cercana, sobre la amistad y los afectos. Todo se desarrolla en una noche en la que se reúne a cenar un grupo de amigos, de esos que difícilmente pierden el sentido del humor, el deseo de divertirse y pasarlo bien. Pero en esta ocasión una simple respuesta sobre el nombre de un bebé provocará el ingreso, irrefrenable a situaciones cercanas a la tragedia. Un escenario imprevisto para que este grupo casi acabe con varios años de férrea amistad. La obra El Nombre se representará este sábado 13 de noviembre a las 8 de la tarde. La entrada es gratuita con invitación que se puede recoger en la Casa de la Cultura o una hora antes en la taquilla del teatro.